Pídele que te bese como yo, pídele que te quiera igual que yo Cuando sientas que me olvidas, cuando busques la salida Sé que en él verás mi rostro cuando te haga el amor Aunque él te lleve hasta la cima del placer Aunque a él le grites que le amas cuando encienda tus malditas madrugadas Ahí estaré en tus gemidos, tus palabras, en cada verso que le hagas Porque me verás a mí Malditas madrugadas, ahí estaré porque es amor